¿Qué es Venezuela? Es poder lograr el objetivo del crecimiento económico. ¿Cuál es el objetivo del crecimiento económico? La satisfacción de la vida social de la sociedad, valga la expresión. ¿Para qué crecemos económicamente? ¿Para qué producimos bienes y servicios? ¿Para qué producimos alimentos, zapatos, ropa? ¿Para qué lo producimos? Para satisfacer una necesidad social y lograr a través del mecanismo de la distribución del comercio que el pueblo pueda tener acceso a todos los bienes y servicios. Una economía sana, productiva, tenemos que lograrla. Tuvimos 100 años una economía enferma de rentismo a petrolero. Dependencia cadivera. Todo el mundo pensaba en Cadivi, no en producir. Ahora todo el mundo a pensar en producir. Cadivi se acabó y no volverá. Ahora lo que viene es un tiempo de trabajo, producción, crecimiento. Tiene que venir florecimiento económico propio. Independencia económica, independencia. Me alegro mucho, entre otras cosas, porque conseguí zapatos. Yo tengo... A Silvia no le gusta que yo diga esto. Silvia, mi esposa. Tengo un par de zapatos de hace 7 años. Yo soy así. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo soy así. Zapatos que los utilizo para ir a las marchas, para los actos, para todo. Y unos zapaticos que me regalaron hace 3 años que también me han durado. Pero están los dos ya pidiendo pistas, pues. Ya no... Ya no aceptan arreglos. Ya no aceptan ni el betún. Ni el betún les entra. Y vine a esta fábrica en Catia a comprarme unos zapatos hermosos. ¿Quieren verlos? Mírenlo. Unos zapatos hermosos. Camarógrafos, toma el zapato, mijo. Cómodos. A buen precio. Hechos en Venezuela. Dando el ejemplo. Porque hoy estamos lanzando el plan Z. El plan zapato. Aquí tengo el punto de cuenta. Bueno, y ustedes nos dan los 20 millones de zapatos. Pero si producen 10 millones, 20 millones más, ¿los venden en el mercado internacional o los venden en el mercado nacional? Gracias. 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 Gracias por ver el video